Bueno, seguimos con toda la información a cada instante y a cada momento y en este caso para contarles atención a la gente monotributista porque comienza el plazo de recategorización. AFIP informó en qué casos hay que hacerlo y que desde el mes de agosto se deberá pagar por la nueva categoría. Los monotributistas que hayan aumentado o disminuido sus ingresos o bien que hayan visto modificados los gastos de electricidad o de alquiler deberán recategorizarse. El plazo para el trámite comenzó hace unos días y va a regir hasta el próximo 22 de julio de acuerdo con lo que notificó la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, la AFIP. Sobre los cambios, la AFIP amplió que se deberán tener en cuenta los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, los alquileres de bregados, en este caso, en los últimos 12 meses inmediatos anteriores y o superficies afectadas a la actividad en ese momento. En un comunicado también se notificó que para realizar la recategorización se deberá ingresar al portal web del monotributo o descargar la app monotributo para accesos desde sistemas de telefonía celular. Luego se deberá ingresar el número de quit y la clave fiscal y en un tercer paso seleccionar la opción Recategorizarme, donde se podrán verificar los datos que posee la AFIP de la situación tributaria de cada contribuyente incluido justamente en este sistema. Luego se debe avanzar hacia el link de Continuar recategorización y de inmediato indicar la opción imprimir credencial. A partir de allí se deberá completar el formulario de declaración jurada 184 informando los nuevos parámetros de ingresos del contribuyente. Cumplido este paso, luego el sistema emitirá el formulario 184 como comprobante del trámite realizado y la nueva credencial de pago. La AFIP también especificó que si se detecta que el contribuyente que debía recategorizarse no lo hizo hasta el 20 de este mes, hará el cambio de oficio y lo obligará a abonar los nuevos montos. Además serán sancionados con una multa del 50% del impuesto integrado y el componente previsional que les hubiera correspondido pagar en su momento. Así que bueno, atención, hay tiempo hasta el próximo 22 de julio para aquellas personas que estén dentro de este margen de recategorización como bien les estamos contando. Bueno, es importante tener información precisa exactamente sobre este tema.